¡Qué aburrimiento de día, chicos! No podemos salir porque está lloviendo. ¡Peludas de la casa ya no saben qué hacer! ¡Vaya aburrimiento de día, papi! Es verdad, ya estamos cansadas de jugar todo el rato con ese mono de juguete. ¡Queremos salir a la calle! ¡Queremos salir a la calle! ¡Pero Nuno, si tú eres un gato, los gatos no salen a la calle! ¡Vale! ¡Me habéis pillado! ¡Es para ver si cala! En fin, vaya día más gris. ¡Espera un momento! ¡Tengo una idea! No me lo digas, tu idea es hacer un reto. Y seguro que ese reto es de 24. ¡Yo pongo la pata en el fuego porque el reto tratará de colores! ¡Eso es, chicas! ¡Hoy vais a vivir de un solo color durante 24 horas! ¡Emocionante, ¿no? ¡Sí! ¡Muy emocionante! ¡Vale! Pues para empezar con buen pie, en este reto... Bueno, en vuestro caso, con mala pata... ¡Like a este vídeo si creéis que el chiste ha sido muy malo! ¡Iré a buscar unas chaquetas con vuestro color favorito! ¡Aquí las tenéis! Papi, yo no me he puesto nunca ninguna chaqueta. ¡Y yo tampoco, Mimi! ¡Qué miedo! ¡No os preocupéis, hermanitas! ¡Yo me he disfrazado de todo! ¡De enfermera, bruja, genio, Sonic, novia, policía y hasta de Spider-Man! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡A mi vez el naranja le sienta súper bien! ¡A ver qué guapa ha quedado! ¡Oh, estás genial, Lasha! ¡Gracias, papi! ¡El naranja me sienta bien! ¡Te toca, Mimi! ¡No te muevas que te lo pongo en un momento! ¡Una patita por aquí, la otra por allá y... ¡Listo! ¡Pero qué mona estás! ¡Me siento un poco rara! ¡Ha llegado tu turno, Loro! ¡Ven aquí, pequeñita, y no te escape! ¡Venga, mete la patita! ¡Oye, oye! ¡No te escape el gatito traviesa! ¡Ya estás! ¡Pero qué gracias estás, Loro! ¡Pero, Nunu! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Tengo un plan para ocultarme este chocueto! ¡Ay! ¡Ya estás! ¡Ya estoy ahí! ¡Luz! ¡Me he cansado! ¡Que no te ha gustado, Nunu! ¡Vale, vale! ¡A Nunu la dejaremos sin chaqueta! ¡Vale, chicas! ¡Ahora ha llegado el momento de jugar con un juguete de vuestro color! ¡Oh! ¡A mí me ha tocado un cocodrilo verde súper guapo! ¡Oh! ¡Ven aquí, cocodrilo! ¡Que te voy a enseñar quién es la que tiene mejores dientes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me lo puedo creer! ¡Una fresa gigante! ¡Ya eres mía! ¡Te voy a comer enterito! ¡Vaya! ¡Era una fresa de mentira! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué nervios! ¡Qué juguete me tocará a mí! ¡En serio! ¡El mono naranja otra vez! ¡Vaya caca! Parece que os lo estáis pasando genial, ¿eh? ¡Súper! Pues ahora vais a tener que pasar unos mini retos para poder conseguir una comida especial. ¡Nasha, te toca! Tendrás que superar los conos naranjas y hacer zigzag para llegar a tu comedero y poder comerte... ¡Una zona Oreo! ¡Al ya voy! ¡Despacito que si lo hago bien! ¡Tendré mi premio! ¡Qué bien me has hecho, Basha! ¡Azorno, Mimi! ¡Si me traes esta pelota verde y me la dejas en mi mano, desbloquearás este super plato de brócoli! ¡Tengo que darme frío! ¡Quiero esa comida! ¡Alucinante! ¡Lo has hecho genial, Mimi! Solo faltas tú, no, no ¿Conseguirás pasar por estos túneles rojos hasta llegar a este plato con fresas? Uy, estos túneles son un poco estrechos, papi Está bueno, no, no Pues sí, porque no me dicen nada Venga, chicas, ¿por qué no me preparáis un plato de comida con mi color, el marrón? Va, que no miro para que sea una sorpresa Vale Vale Uy, que mal huele ¡Gracias! ¡Gracias!